Echa Ella, ella te ama Ella, no le causes la pena No la dejes sin tu amor Ella, tuya se siente Ella, piensa tan solo en ella Que te quieran de verdad No, no la dejes, no No, no la dejes, no Porque no hay otra tan bella Ni tan sincera como ella Mejor será que lo entiendas Porque después llorarás Porque no hay otra tan bella Ni tan sincera como ella Mejor será que lo entiendas No llorarás como yo No, no la dejes, no Ella, ella te ama Ella, no le causes la pena No la dejes sin tu amor Ella, tuya se siente Ella, piensa tan solo en ella Que te quieran de verdad Que te quieran de verdad No, no la dejes, no No, no, no la dejes, no Porque no hay otra tan bella Ni tan sincera como ella Mejor será que lo entiendas Porque después llorarás Porque no hay otra tan bella Ni tan sincera como ella Mejor será que lo entiendas No llorarás como yo No llorarás como yo No llorarás como yo